El ciclismo es un deporte individual, al aire libre y sin contacto, por lo cual es la actividad física más elegida en épocas de pandemia, no solo por los argentinos, sino también por los juninenses. La estadística indica que se ha vendido más del 70% en relación al año anterior de bicicletas. A su vez, tenemos la realidad de que se viene el verano y vamos a tener más de 40% más de vehículos en el camino a la una. Ahora celebramos que los juninenses se sumen al uso de bicicleta y si bien es una muy buena noticia, por otro lado se nos presenta una problemática que es la seguridad, es la vida de esos juninenses que eligen transitar hacia el camino a la laguna. Con lo cual, teníamos esta problemática y empezamos a trabajar con la comunidad, con todos aquellos que tienen incumbencia. Están aquí presentes quienes representan a la mayoría de las agrupaciones de ciclistas de Junín. Trabajamos junto a las sociedades de fomento que también están presentes aquí trabajamos junto al Foro de Seguridad Vial y lo hicimos también con la provincia en representación de la Policía y de Vialidad Provincial, que también va a ser su extensión aquí Andrés Rosa. Ese trabajo hecho con toda la comunidad nos llevó a tomar esta decisión de consenso, de ofrecer dos caminos alternativos a todos quienes eligen la bicicleta como actividad física, junto a otras medidas que tomó el gobierno de Junín, que tienen que ver con lo que ya anunciamos en su momento de elegir el autódromo para poder entrenar a quienes lo hacen en forma más profunda, pero también para aquellos que quieren tener un momento de esparcimiento también pueden ir hacia el autódromo y tener su ciclismo seguro en ese predio. Esta medida creemos que es la mejor, que se ha tomado como consenso y esperamos que los juninenses la elijan. Y a esto además agregar que vamos a elevar un proyecto de ordenanza la semana que viene, que estamos seguros que todos los concejales lo van a acompañar porque no es más ni menos que preservar la vida de los juninenses y consiste puntualmente en que los días, fines de semana, sábado, domingo y feriados, desde las 12 del mediodía, no va a haber circulación de bicicletas hacia el camino a la laguna, fundamentalmente por lo que he dicho, para preservar la vida de los juninenses, porque el camino a la laguna tiene sus bemoles, hay que tener muchísima atención y estos caminos son muchísimo más seguros y sobre todo porque, como he dicho, se avecina el verano y va a haber muchísimo tráfico en ese camino, por lo cual hemos tomado esta decisión. Cierro con esto, se toma esta decisión para preservar la vida de los juninenses. En el marco de la seguridad y en el diálogo y en el consenso junto no solo a la sociedad de fomento, sino a las agrupaciones de ciclistas, hemos dispuesto una serie de dispositivos en materia de seguridad, de seguridad vial, va a haber un destacamento policial móvil, va a estar nuestra agencia de seguridad vial, vamos a tener también el acompañamiento de la tecnología con un dron, vamos a disponer también de alcoholímetro, en fin, de un montón de dispositivos que creemos que son más que necesarios en esto de la prevención, en esto del cuidado de la vida y, bueno, fundamentalmente, bajar el mensaje que esto se hace entre todos, no solamente desde la mirada punitiva, sino también de la comunicación y de entender que estamos acá para salvar vidas, para ordenar el tránsito y para que, en definitiva, podamos tener a partir del 1 de diciembre también una temporada que sea un ejemplo, que Junín en esto pueda marcar que realmente estamos preparados y capacitados para brindar seguridad y tranquilidad. Desde el área de movilidad urbana, como bien dijo Agustina, recibimos satisfactoriamente el incremento del uso de la bicicleta y es por esta razón que acompañamos en la decisión de tomar dos caminos alternativos, de proyectarlos en conjunto con las asociaciones de ciclistas para poder llegar al autódromo a estas personas que quieren practicarlo o simplemente llegar a la laguna, así que los invitamos a todos a recorrerlos, a usarlos y, bueno, que esto sea el puntapié para trabajar en varios proyectos para el uso de la bicicleta. Bueno, como vecino, la verdad que nos llena de orgullo ver que las autoridades están un paso adelante del problema. Consideramos que en temporada estos 10 kilómetros son los 10 kilómetros más peligrosos de la ciudad y, bueno, como dijo Andrés y Agustina, se han tomado un montón de medidas, que es un paquete de cosas, así que seguramente van a traer frutos y a nosotros nos da mucha tranquilidad. Por un lado, estamos muy contentos que el gobierno de Junín haya escuchado la iniciativa de prevención de accidentes. Este es un trabajo que está muy bueno porque estamos previniendo de un accidente que en época de verano hay mucha gente que viene a Junín y, sobre todo, el juninense en esta pandemia por ahí vacaciona en Junín. Entonces es ideal poder descongestionar el camino al bañario. Invitamos a todos los ciclistas a usar estos senderos. Van a quedar desactuados de las reglas los ciclistas que andan en bicicleta de ruta o pista porque técnicamente es imposible andar por este lugar. Y para que podamos evitar que haya un accidente de Junín hay que tener dos pilares fundamentales. El respeto y la tolerancia. Respetar las normas de tránsito, respetar que arriba de bicicleta va una vida y ser tolerante. Creo que con eso lo podemos lograr y ser un ícono de Junín, que sea un ícono de que no haya accidentes de tránsito. Gracias por ver el video.